ya hola les traigo otro video de mario bros espero que les guste espero que les guste este video y como para nosotros soy mario fail de los mas fails no vas a presentar tu video hola hola esta muerto lo mas fácil del mundo no te preocupes jajaja ahhh we hay un mundo creo oye oye si te moriste en verdad no oh se fue oh dios gracias rapidamente hay poderes no gracias agarra esta patina no voy a utilizar todo ese tiempo esperen me estoy anulada no 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 se la patia oh ya ni ahhh me muerto me muerto me muerto no 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 como verán yo siempre me muero en este video siempre me muero en este video siempre me muero en este video mandale un video ajá quítate quítate no 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 a ver me diría cuantos minutos te quedan si te digas esperame no se me tendré no se me tendré no se me tendré ese boomerang parece un calcio no ahh vámonos Oh, gracias, hermano. No, como verán, soy mi... Pobre mía. Pasado al piso a comerme el helado. Espérame. Esa es la última vez como vuelve a ser mi hija. Debe cambiarme en un poder. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡He perdido! ¡No! Hemos perdido. ¡No! ¡Oh! Pues sí, vamos a poder... ¡Vámonos acá ya! El de hielo. El de hielo. Ahora ya vamos a... ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¡Hola! 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 ¡Ah, no! ¡No! ¡Rápido, rápido! Yo quiero. No, no, yo te alumbro. Yo alumbro con nieve. Ay, ay, ay. Yo congelo los juegos. Ay, lo siento, amigo. Yo te soy un gran amigo por un segundo. No. Pero que si lo rompí. No, rompí. Fallas. ¿Qué pasa aquí? Aquí en el té. Ahí me quieren matar. No, hombre. Hace mentiras. No. Ah, no. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Otra vez el hielo? Ya no tenemos el hielo. Ahí te voy a ir acá. Mira. Ahí te voy a ir acá. ¡Una! Ay, mira. Vamos, amigos. Vamos, amigos. Como pueden ver, estamos haciendo dos videos. A ver cuál se ve mejor. El de la tablet. La adaptó. A ver cuál se ve mejor. Mejor. Yo soy tu rey. Yo soy tu rey. Ay, God. Yo soy Scott Cowton. Ahora, Mario, Scott. Ahora, Mario, Scott. Yo sé que utilizarás mejor ese poder que yo. Vamos, amigo. No. Espérame, amigo. Yo sé que tú. Quieres mi poder. De ser tan rápido como Sonic. Aunque Sonic es Sonic. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué te pasa ahora? Ahora mueres. Tú, en vez de yo. ¡No, no, 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 no! Papacito rico. ¡Vete! Te contagio. ¡Ya, Rafael! Corre como una mariposa sin fin. ¡Oh, oh, oh, mamá! ¡Mami, rica! Yo me suicidaré. ¡Mami, rica! ¡Está acá la próxima estrella! ¡No, no, no! ¡Rápido! Aquí hay otra estrella. Ah, no. Lo siento. ¡Ah! ¡Es un barro ancho para poder! ¡Ah! ¡Ah! Aquí había la estrella. Lo siento, amigo. ¡Ah! ¡Aquí, amigo! ¡Rápido! ¡Aca, amigo! Bueno, no quisiste estuando. ¡Ara, Insecto! ¿Dónde está? ¡Aca! ¡Acá, Rápido! ¡Aber, fóngate para abajo! ¡Acá, acá, acá! ¡No! ¡Acá! ¡Acá, exacto! ¡Ya! Fue todo. ¡Aberrumpí, a ver! ¡De seguro que se logra algo! ¡Logo, el truco! ¡Ah! ¡No, no, fue el truco! ¡Ya me decís el truco! ¡Ah! ¡Métete al tubo! ¡Es nuestra única esperanza! ¡Vamos a bailar al tubo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuánto llevo? ¡Lleva siete! ¡Y el mío tiene... ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No, vamos a ir con... ¿Es un gay? Es un gay. ¿Lentes rosa? ¿Qué pasa si son rosa? ¡Aquí está el gay! ¡Tiene lentes! ¡Tiene gorra! ¡Y dice de rosa y habla como gay! ¡Qué franca! ¡No, que se libera de ese gay! ¿Para qué queremos liberar un gay? Sí, ¿para qué queremos liberar un gay? ¡Bye, bye, manchas! ¡No manchas, no manchas! ¡Vamos, yo soy un rey de casco! ¡Mmm! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Ya te ha venido nada! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Me metí! ¡Oh! ¡Uh! ¿Aquí va a salir? 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 Ah, pensé que tenía poder. Ya salió a congelar. Tú vas a hacer mi hijo congelado. Ah, no es cierto. Rápido Primero los Los que tienen las manos Pedos, pedos Pedos morados Qué guata Un gas Un gas Y dañan el cuerpo Ayúdame Hola, ya te haces Aguídate Pero voy a atacar Ayúdame ¿Qué te ha quitado tu poder? Es para mí No, no No me pasa nada Ah, no pedo Uf, estaba cerca del pedo Pedo, pedo No, no, se encontrará esta patata Mis patatas son tan buenas que tienen leche Son vacas mis patatas Se encontrará esta patata Ah, no Oh, no Oh, what the fuck Oh, mira amigo Mente, súbete Mente, súbete Ayúdame Abuela, se ha dicho Rápido Agarra toda la moneda La de arriba Ya Yelito 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 Estás aquí Yelito Qué pex No, un pedo de esos Ya me quiero morir por el pedo Ahora tú te vas a hacer Ayúdame Quítate Ay Quítate ¡Ah! 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 ¡Primero yo! ¡Por el tango de Scott! ¡Hola, por el tango! Perdona, Scott. Nosotros somos tan fan de tus juegos. ¡Perdona! ¿Por qué no se cayó en tablet el juego de Final Fantasy 4? ¡Ah! 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 ¡Un pedo! ¡Un pedo! ¡Y me mató! ¡Ah! ¡No! ¡Ese no fue el pedo! ¡Rápido! ¡Mmm! ¡Espera, Scott! ¡Nia! ¡Oh! ¡Mira, Gay! ¡Pues a darle a tu fin! ¡Aaah! ¡Muere! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese es el que hace pedos! ¡El fío lo descubrimos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Se pudo! ¡Muere! 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 ¡Se escapó! ¡Ahorita! ¡Ahorita vuelvo! Bueno, mira. Bueno. Hola. Bueno. Oh, se abrió el camino. Vamos por las oportunidades. Oye, Neo, ¿qué estás haciendo? Te caché. Hola. Ay, por eso te mereces tragar palo. ¡Palo! No quiero palo. Los palos son tu vida. Ay, me dejaste sin globos. ¡Pues esa es la monta! Hola a todos. Ay, ¿qué estoy haciendo? Soy Nacho. Ya, dale. Vamos a bailar. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hay un huracán. Bueno. Digo, hay una terpenza de arena. ¡Primero! ¡Yo! ¡Ay, yo le iba a ganar! ¡Ahhh! 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 Hay una terpenza de aquí. Ah! ¡Ahhh! ¡Ay no! ¡Sujétate! ¡Miren! ¡Voy a durar un minuto con esta hermosura! ¡Qué masura! ¡No me digas! ¡Señor Jebus! Nos tenemos que meter aquí, amor Espérate Ya, salta ¡Ya no! ¡Sáquenlos! 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 ¡No! ¡Déjame volar! por ciento por ciento es que aquí, es que hay un estupón espera, pues vamos voy a saltar un poco aquí hay no espera necesitamos la tortura yo, yo, yo ahí necesitamos la tortura no, yo ahhh aquí vente hay que ir a volar espera ahhh vente hay que ir a volar burbuja ya viene el aire agachate agachate no bueno, yo lo agarro no rápido ahí sale de volar todo tuyo majestad chile post chile post la casa se me tocaba adivino donde estoy ahhh estas en la calle abandonado nadie te quiere si, si, si nadie me quiere agachate, agachate hola hola ya ya ah no me tiraste ah, por eso me sacrifico no, yo yo tengo que volar no soy soy tan tonto ahhh ufff 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 vente vente aquí espérate tengo un truco atérgase truco eh soy tan pro que tu hasta quieres llorar si también es otro gracias a ver me sacrifico yo no no yo mira ya si se tomó ufff 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 dar ufff ufff ¿Qué te pasa con mi vida? ¿Qué te pasa con mi vida? ¿Qué Peppa pasó? Pero miren, estos Peppa, corre. Miren ya, estas vidas nomás tienen dos. Sí, pero voy a sobrevivir con esas dos. No, 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 no. Adoro un barrio. ¿Sabían que las tortugas se reproducen mágicamente? No, mágico te amo. Es lo que nos da. Haz el choco, perco. ¿Tú? Ahí te lo dejo, te lo dejo. ¿Por qué? ¡Papé, ya están muertos! ¡Ya están muertos! ¡Pero! ¡No! ¡Dame aplausos! ¡Todo el mundo le da aplausos! ¡Gracias! ¡Vamos a Longo! ¡Vamos a Longo! ¡Vamos a Longo! ¡Ah! ¡inski! Aquí van a ver yo, si es que es No, se va como nuevo ¡Ah, no! ¡Fuego! ¿Qué me pasa? Se le sale Yo no pido a mi control ¡No! Esperación, pida ¡Fuego! Si, esa cámara lo puede capturar Moviendo la cámara ¡Mi pida! ¡Mi pida! ¡No pido el control, Nervui! Eso no acabó ¡Ah! ¡Oh, gracias, Magico Leo! ¡No nos alongo! ¡Ah, ah! Cuando son sueltas no nos quedan los ojos ¡Oh! ¡Ve, rápido! ¡Ah, ya, para qué! ¡No! ¡No! Aún se va a ver No hace nada cuando son frutas ¡Ah, así hacen! ¡Me mintió, Temo! Se van a ligar los perros Aquí van a ver Yoshi Ahora vamos a vengarnos de lo que nos hicieron ¡Oh! 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 ¡What the fuck! ¡Ah! ¡He muerto! ¡Puedes quitarle la duda! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sw magically! ¡Ah! ¿Qué haces? Vámonos de aquí. Ya me la comí. ¡Nubes mías! Por favor, ayúdame. Eres mágico. Tú tienes el Yoshi, por favor. Ya no me acordaba. ¡Oh! Agarra el de juego. Estoy bueno. Tengo fuego. Soy todopoderoso. Mantente abajo de aquí. ¡Oh my God! Soy gitano. ¿Nas siquiera sabes que es gitano? ¡Ah! ¡Te comí! Gracias. ¡Tragapata! ¡Venga! ¡No quiero vivir aquí! ¡Oh, Yoshi! ¡Ay, yo soy tu amigo! ¡Voy a llorar! ¡Más obvio! ¡Llora! ¡No quiero te entendí! ¡Voy a volar! ¡No vienen a Yoshi, por favor! ¡No vienen a Yoshi! ¡Pueden pasar tortos. ¡Pueden pasar tortos! ¡Y esquivajos! ¡Esquivajo! ¡Mira esquivajo! ¡Cometelos! ¡No esquiva! ¡No! ¡What the fuck! Tengo de nuevo dos. ¡No esperan de ahí! Rápido Trágame Y lo sueltas ¡Ahora! ¡Eso de un plan! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! ¿Por qué? No se equivoco Lo llevamos puesto en el cómodo Que se va a ver ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Asma! ¡Mamá! ¡Pechimario! ¡Hasta creer yo no quiero tu pizza ya es bien fea! ¡Te echas champiñones de nuestros familiares! ¡Pero que no! ¡Pero que no! ¡Yo soy buena! ¡Como una mangosta! ¡Sí! ¡Oye! ¿Las mangostas crees que son buenas? ¡Sí! ¡Sí! ¡No las convirtió! ¡Pero que saben ricas! ¿Eh? ¿Saben ricas? ¡Sí! ¡Ahora tú sabes ricos! ¡Le voy a dar a Yoshi tú! ¡Gan! Y diga... ¡Yachi! 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 ¡Mira paredes que bailan! ¡Nos invitaron a las fiestas! ¡Súbete! ¡No gracias! ¡No! ¡No señor! ¡No! ¡Sí señor! ¡Hagan las fiestas cosas! ¡Ya lo tengo! ¡Yachi! El... ¡Allá! Y para que te habla los besitos! ¡Vá! ¡Ya vámonos! ¡No! ¡Quiero esto! ¡Quiero esto! ¡Vira! ¡Estaba a punto de recuperar! Espérame Y a mi pie Si hay ahí un poder Vale No cambió el poder Rápido No me lo vas a aquí Ya va a explotar Va a explotar Lo siento Señor tícaros ¿Por qué me hacen esto? Ahora vamos a subir Yo me voy Ahora si voy a la fiesta Otra vez para el esquema Ya se metieron a la fiesta Rápido Ayos Cuidado con esos hoyos Ya los tragaron En 3 2 1 Anda ya conmigo Ahora te vamos a preparar Lo voy a golpear con esto Terminamos este mapa Y aquí dejamos el video No, no toques eso Yo me influencia muy fuerte No En el medio Me fui Peleas familiares Ahora agarro tu poder Ya no puedo Me contagio de la rienda Diarrea Qué malo eres Prefiniste que yo muera Qué malo eres Pero por eso se me da miedo Auxilio No Allá hay poder aquí Sí, mi chamba Es la que creíste Unos Es la que creíste Es la que creíste Ahora por eso Es abajo Niño de dientes Ja, ja, ja Déjame Vamos a agarrar esto ¡A ver, mamá! ¡Yo mamá! ¡Zumba! ¡No! ¡Era por ahí! ¿Por dónde? Por esos ladrillos No se puede hacer nada ¡Rápido! ¡No! ¡No me voy! ¿Lo ves? No se equivoca ¡No! ¡Ah! Vamos a ver Lo más rápido que pasa ¡Vamos! ¡Ya! ¡Cata mi casal! ¡Quién! ¡Le danza al frente pero no vas a lanzar! ¡No! ¡Joder! ¡Para mí es mi ccoo! ¡Ah! ¡Puede ser! ¡Puede ser! Contra el gay Ah, yo parece que tal vez no se sentó yo en un año Tú pudiste hacer el truco, yo no? El gay Miren al gay No se alcanzan en la pantalla pero que es un calzón Cuidado No, yo soy todo No, mamá Dios ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Coño, ¿qué coño hiciste? No se pone No te puedo enseñarle, ¿cómo se pone? No, no, no Hay que ir Oh, miren, otra vez lo derroté ¡Muente! ¡Muente! ¡Ni te beses las cámaras! Dale, se quiere Perdón Me suena Kaleidos Se quito por que ya no tenia tanta memoria Bueno ya Juanita A ver si podemos Pequeña intervención. Lo siento. Necesito ponerlos aquí. No, estaba mejorando ese agua. Ya tengo. Rápido. Una intervención. Ya. Ahora. Ya, rápido. Yo tengo que volar y tú no. No. Ruinos parlantes. Ruinos parlantes. Vamos, rápido. Te tienes que resbalar. ¿Estás acá? ¿Qué estás haciendo? Perdiste, lo siento amigo. Dame aplausos. Soy tu dios todo poder. Allá hay un poder. Perdón. Perdón. Voy a intentar. Bebir. No, no. No, no, no. Amigo. No, no. No, no. No, no. Soy sus amigos de toda la vida ¡Por favor! ¡Hasta el revivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un pingüino! ¡Ahí vive Atman! Al nombre de hormigas ¡Es muy chiquito! ¿Y sus hormigas? ¡Dos veces hormigas! Vámonos a la logística. ¿Qué? Es del nivel y ya. Es del nivel y ya. No lloren porque nos vamos a ir a París. A subir este video. Vamos a subir un video donde vamos a estar en París. No lloren porque nosotros ya vamos a terminar. Para otras. Para otras. Para la otra nos vemos en otro video. Patatas amigo. Olvídate de las patatas. No te preocupes. ¿Qué hacen? Recongela sus propias al uno del tanto. No lo tiré. No lo tiré. No. El es Jock. El es Jack. En la pestaña. Ya me. ¿Qué me pasó? Hola Pátame. Bueno este venzo. Acá hay un poder. Acá hay un poder. Puto me unido para acá. Ya no quiero esto. Ya ves, estamos en la misma situación, pero menos uno, no todos, nos puedes ir sin parar, esta es un video, no, hay que lo tengo en dirección, lo primero que te digo, no, yo no quiero hacer One Direction, odio a esos, que no ve a ellos, you know, cállate mana, One Direction, es que a mi prima le gusta One Direction, pues al que no les guste, les voy a dar algo muy bueno, que nunca se les olvidará, al que no les gustará, pero les daré un disc, al que no les guste, les vamos a dar un viaje a París, no, no es cierto, no es cierto, blandos Bills, ayúdame Bills, destructor Bills, ¡ vos me vio acting! Adiós, espero que les haya gustado este video